El baile de Leo Messi y Antonella Roccurso Mira el baile de Leo Messi y Antonella Roccurso Lionel Messi llegó junto a su familia al país a bordo de su avión privado valuado en 15 millones de dólares. El crack del fútbol aterrizó en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de la ciudad de Rosario, para celebrar Navidad y Año Nuevo junto a sus familiares. Acompañado por su mujer, Antonella Roccurso, y sus tres hijos Tiago, Mateo y Ciro, celebraron el último día del 2018 con mucho amor y diversión. El astro aprovechó las fiestas para pasar un momento único junto a los suyos, a quienes no tiene la oportunidad de ver durante el año, ya que está radicado en España hace un tiempo ya que juega como delantero del FC Barcelona. En estos días de relax en familia, llegó a la Argentina para compartir las cenas de Navidad y la llegada del 2019 con mucha emoción y alegría por culminar un nuevo año en el que nació su tercer hijo, Ciro, el pasado 10 de marzo. La flamante esposa de Leo compartió en las redes sociales imágenes de cómo festejó con su marido el fin de año en Rosario, la ciudad natal de ambos. Leo se mostró muy divertido bailando con su mujer al ritmo de la cumbia santafesina, en un video que la diosa compartió para sus seguidores en sus historias de Instagram. Ahí aparecen los tortolitos dando unos pasos de baile bastante particulares y simpáticos, y el look de la morocha dejó a todos cautivados. Feliz año, dijo Antonella desde su cuenta de Instagram y subió un hermoso postal en familia, junto al deportista y sus tres niños, con una piscina de fondo. La publicación de La Rosarina en solo 23 horas logró superar el millón 300 mil me gusta, y los fans le dejaron comentarios muy positivos. También se mostró con su marido muy juntos y acaramelados, posando con el mismo fondo, y ella dejando a la vista su escultural figura. Los Messi disfrutan de sus últimos días de araniegos en Argentina, ya que el domingo 6 de enero Barcelona él visitará al Getafe por la Liga Española. Por lo que volverán a subirse a su jet privado para regresar a Europa y retomar su rutina en el exterior. Después de un año de muchos éxitos profesionales, Lionel Messi llegó junto a su familia al país a bordo de su avión privado valuado en 15 millones de dólares. El crack del fútbol aterrizó en el aeropuerto internacional Islas Malvinas de la ciudad de Rosario, para celebrar Navidad y Año Nuevo junto a sus familiares. Acompañado por su mujer, Antonella Rocuzzo, y sus tres hijos Tiago, Mateo y Ciro, celebraron el último día del 2018 con mucho amor y diversión. El astro aprovechó las fiestas para pasar un momento único junto a los suyos, a quienes no tiene la oportunidad de ver durante el año, ya que está radicado en España hace un tiempo ya que juega como delantero del FC Barcelona. En estos días de relax en familia, llegó a la Argentina para compartir las cenas de Navidad y la llegada del 2019 con mucha emoción y alegría por culminar un nuevo año en el que nació su tercer hijo, Ciro, el pasado 10 de marzo. La flamante esposa de Leo compartió en las redes sociales imágenes de cómo festejó con su marido el fin de año en Rosario, la ciudad natal de ambos. Leo se mostró muy divertido bailando con su mujer al ritmo de la cumbia santafesina, en un video que la diosa compartió para sus seguidores en sus historias de Instagram. Ahí aparecen los tortolitos dando unos pasos de baile bastante particulares y simpáticos, y el look de la morocha dejó a todos cautivados. Feliz año, dijo Antonella desde su cuenta de Instagram y subió un hermoso postal en familia, junto al deportista y sus tres niños, con una piscina de fondo. La publicación de la Rosarina en solo 23 horas logró superar el millón 300 mil me gusta, y los fans le dejaron comentarios muy positivos. También se mostró con su marido muy juntos y acaramelados, posando con el mismo fondo, y ella dejando a la vista su escultural figura. Los Messi disfrutan de sus últimos días veraniegos en Argentina, ya que el domingo 6 de enero Barcelona él visitará al Getafe por la Liga Española. Por lo que volverán a subirse a su jet privado para regresar a Europa y retomar su rutina en el exterior. Después de un año de muchos éxitos profesionales, Lionel Messi llegó junto a su familia al país a bordo de su avión privado valuado en 15 millones de dólares. El crack del fútbol aterrizó en el aeropuerto internacional Islas Malvinas de la ciudad de Rosario, para celebrar Navidad y Año Nuevo junto a sus familiares. Acompañado por su mujer, Antonella Rocuzzo, y sus tres hijos Tiago, Mateo y Ciro, celebraron el último día del 2018 con mucho amor y diversión. El astro aprovechó las fiestas para pasar un momento único junto a los suyos, a quienes no tiene la oportunidad de ver durante el año, ya que está radicado en España hace un tiempo ya que juega como delantero del FC Barcelona. En estos días de relax en familia, llegó a la Argentina para compartir las cenas de Navidad y la llegada del 2019 con mucha emoción y alegría por culminar un nuevo año en el que nació su tercer hijo, Ciro, el pasado 10 de marzo. La flamante esposa de Leo compartió en las redes sociales imágenes de cómo festejó con su marido el fin de año en Rosario, la ciudad natal de ambos. Leo se mostró muy divertido bailando con su mujer al ritmo de la cumbia santafesina, en un video que la diosa compartió para sus seguidores en sus historias de Instagram. Ahí aparecen los tortolitos dando unos pasos de baile bastante particulares y simpáticos, y el look de la morocha dejó a todos cautivados. Feliz año, dijo Antonella desde su cuenta de Instagram y subió un hermoso postal en familia, junto al deportista y sus tres niños, con una piscina de fondo. La publicación de la Rosarina en solo 23 horas logró superar el millón 300 mil me gusta, y los fans le dejaron comentarios muy positivos. También se mostró con su marido muy juntos y acaramelados, posando con el mismo fondo, y ella dejando a la vista su escultural figura. Los Messi disfrutan de sus últimos días de araniegos en Argentina, ya que el domingo 6 de enero Barcelona él visitará al Getafe por la Liga Española. Por lo que volverán a subirse a su jet privado para regresar a Europa y retomar su rutina en el exterior. ¡Gracias por ver el video!